Recíproco de 5 sextos. El recíproco de una fracción se halla únicamente colocando al revés la fracción, o sea, invirtiendo los números. Así que 5 que estaba arriba ahora viene debajo y el 6 ahora viene arriba. Listo, ya está al revés. Así que el recíproco de 5 sextos es 6 quintos.